Las cifras más negativas de toda la pandemia se registraron en las últimas 72 horas en la región. 7.523 nuevos contagiados y 23 muertes por COVID-19, 12 de ellas este lunes, confirman que el control de la propagación de la variante Omicron pareciera no llegar. Y es que en esta etapa ya se está viendo cómo incrementan rápidamente las muertes asociadas al virus. En los primeros 45 días del año 2022 ya han muerto 71 personas producto del COVID-19, 64 de ellas con PCR confirmado y 7 que todavía están en análisis. Los hospitalizados en tanto también han tenido un aumento en los últimos días. Hoy hay 312 pacientes internados en hospitales públicos y clínicas privadas de la región. 24 de ellos están en las unidades de tratamientos intermedios, 34 en las unidades de cuidados intensivos y 31 se mantienen conectados a ventiladores mecánicos. La región totaliza 152.736 infectados en toda la pandemia y con un promedio cercano a los 6.000 exámenes PCR de antígenos aplicado por día, alcanzó este lunes un 33,53% de positividad. Los activos en tanto llegaron hoy a un pic de 8.446 casos, siendo Temuco con 3.410, Angol con 712, Villa Rica con 515, Padre Las Casas con 416 y Victoria con 305, Las Comunas con más contagiantes en toda la Araucanía. En estas condiciones epidemiológicas, el Ministerio de Salud decidió retroceder a 8 comunas de la región a fase 2 de transición. Retroceden la transición a Curarreüe, Victoria, Ercilla, Traillén, Galvarino, Gorbea, Los Sauces, Perquenco. Desde el miércoles a las 5 de la mañana, la Araucanía quedará entonces con 20 comunas en fase 2 de transición y 12 comunas en fase 3 de preparación. Un saludo a la hora de las 5 de la mañana, la Araucanía quedará entonces con 10 comunas en fase 3 de transición.